Tenemos información de la Municipalidad de Viedma, da cuenta que están vigentes los descuentos de hasta el 20% para quienes deseen acceder al pago anual de tasas. El Gobierno de Viedma puso en vigencia el beneficio al que podrán acceder los contribuyentes que tengan sus obligaciones impositivas al día del pago anual de la tasa de conservación y limpieza de la vía pública y del impuesto al baldío, con un 20% de descuento. Quienes deseen acceder al pago anual tendrán tiempo de hacerlo hasta el 28 de febrero. Además, quienes utilizan opciones electrónicas para efectivizar los pagos podrán hacerlo en los sistemas de home banking, pago mis cuentas o red link, de acuerdo a lo que ha informado la Administración Pesati sobre esta alternativa. Y recuerden que están vigentes los descuentos de hasta un 20% para aquellos que hagan el pago anual de sus tasas en la Municipalidad de Viedma.